Isabel dos Santos, la llamada princesa de África, acusada de expoliar Angola. El informe Luanda Leaks, una filtración de más de 700.000 documentos, revela cómo Isabel dos Santos, hija del expresidente José Eduardo dos Santos, se benefició durante años del régimen instaurado por su padre para apropiarse de los recursos y riquezas naturales de Angola, principalmente petróleo y diamantes, hasta convertirse en la mujer más rica de África, con una fortuna valorada en más de 20.000 millones de dólares. Angola ha congelado sus activos y cuentas bancarias en el marco de una investigación por corrupción. La justicia le reprocha irregularidades en los casos en que intervienen empresas estatales, la empresa petrolera nacional San Angol y la empresa pública de comercialización de diamantes Odiam. Se calcula que el perjuicio para el Estado angoleño es de más de 1.000 millones de euros.